¡Ey qué! ¡Pasa chaner! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Actores de Madrid Y vamos a continuar, estamos, como veis, en el mes de septiembre Estamos ya fuera del mezclado en el pasado directo Ese especial episodio 100, comenzado a la décima temporada Hicimos todo el mercado, hicimos el mes de julio y el mes de agosto completos Y bueno, pues vamos a enseñar un poco, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido para que no haya visto ese directo en ese... en ese mercado Vamos a ver todos los fichajes, todas las ventas, todo lo que hemos hecho en el mercado de traspasos Ya habéis podido ver por encima más o menos, pero bueno, vamos a ver un poco en profundidad Y si Doroca no volvía de excesión, lo hemos vuelto a ceder Hay jugadores a los que puedo ceder y otros a los que no No sé qué criterio sigue el juego, pero Isidoroca lo hemos conseguido ceder También a Darío Verdejo Antonelli, que vino la pasada temporada, se va por 100 millones Bazán también llegó la pasada temporada, se va por 60 Corraldo Santoso, después en muchas temporadas en el equipo suplente, sale por 85 millones Teo Hernández, que estaba en el equipo, se fue, volvió, se vuelve a ir ahora, por 50 millones A la Juventus, Moraes se va cedido, Juan Guerra también, Tabárez también cedido Rousset se va vendido, y ya era hora Caramó, que también vino gratis, se va por 80 millones David Navas se ha ido cedido David Navas, que se va cedido por la simple razón de que tiene ya más 85 de media El sustituto, Riz y James, nos ha costado 32,800 Vino con 84, ya tiene 85 de media, así que es un suplente perfecto, pues Para el tiempo que sea necesario Mientras no suba 86, vamos a poder usarlo como suplente Tenemos a Swolves, que es el rey de Company o de Bertong en algún central belga Es el rey de un central belga Y tiene 60, bueno, lo hemos metido por 60 millones al Leicester Tenemos a Vecino, que se ha ido cedido a Tottenham Braun Forbeck también al Tottenham, a la Roma Claro, Jesús, rey de Cristiano, se va cedido a la Juve Asensio, ha acabado su andadura en el equipo Una de las leyendas que se va Después de Varane, Varane creo que fue la última leyenda en irse Asensio es otra leyenda que se va en este momento 150 millones al Manchester City Lecon se fue cedido, Laura Vergara también Y a partir de aquí fichamos varios jugadores jóvenes Que son reyens Tenemos a Jerry Eckhart, que es el reyen de Toni Kroos 34.800.000, potencial para destacar Tenemos a Ambrosius, 25 millones Reyen de Marco Reus Todo una joven promesa Y luego, por supuesto, Mateo Calegari Que ya era hora de que llegas al equipo, ¿no? Tiene ya 91 de media Es el reyen de Messi, 125 millones nos ha costado Y Williams, que se fue cedido Esto es todo lo que hemos hecho en el mercado Resumen así rápido De todo lo visto en ese directo ¿Qué más? He hecho, bueno, que he hecho fuera de cámaras Pues he abierto otra vez los ojeadores, ¿vale? Vamos a tener otra vez el filial activo Me gustaría sacar jugadores potentes Del equipo filial Y vamos a ver, vamos a ver hasta qué punto es posible eso, ¿no? Por aquí hay alguno ahora mismo que pueda subir Sí, mira, tenemos a Fabián Torres Que seguramente va a tener potencial para destacar Ahora mismo, potencial 93-94 Después cuando suba el primer equipo Puede que acabe siendo otra cosa, pero Pinta muy, muy bien Nicolás Ayala también Como centrocampista Pinta muy bien Y esos son los dos mejores que tenemos ahora mismo en el filial Por eso lo vamos a volver a activar Para empezar a sacar jugadores con potencial para destacar Sobre todo para la defensa nos vendría bien Porque tenemos a Mignanel y a Suárez Fuesas Como centrales, pero en los laterales Tenemos jugadores que tienen como máximo de potencial Toda una joven promesa Y claro, pues eso No nos va a permitir una regeneración en los laterales, ¿no? Tampoco en el centro del campo Nos faltaría algún centrocampista más Que tenemos ahí a Nicolás Ayala Si se mantiene con ese potencial Pero puede que algún día llegue a ser titular en el equipo Y poco más arriba Arriba sí estamos bien cubiertos Para que no vamos a engañar Bueno, vamos a avanzar, ¿vale? Llevamos tres partidos de liga Dos victorias, una derrota La derrota no sé por qué Creo que fue fuera No sé por qué, ¿eh? No sé por qué llamadme loco Pero creo que fue fuera Y las Supercopas las simulamos en el directo Ganamos la de España, ganamos la de Europa ¿Resultados? Pues no lo sé No sé qué resultados conseguimos Creo que fueron Valencia y Totejan A Valencia le ganamos 1-0 en la ida Perdimos 2-1 en la vuelta Ganamos la Supercopa por haber marcado un gol fuera Y al Totejan en la Supercopa de Europa ganamos 3-0 Y aquí los resultados de la liga 3-0 a Osas, 1-3-1 Al Betis, 2-1 derrota contra Villarreal Qué raro que Que perdiésemos fuera Y ahora tenemos partidos con la selección brasileña No son partidos clasificatorios para nada Así que Vamos con este once Pero tampoco es que me interese Demasiado Once de Brasil Donde tenemos A De Lima Junior Riendo Marcelo Reis Ya no lo tenemos O sí lo tenemos Sí, Reis Reis creo que no lo ha vendido Aunque está transferible Vale, la idea es vender a Reis Pero De momento no ha habido oferta por él Y tenemos a Artur Por supuesto Y a Vinicius Gabriel Jesús no está Porque está lesionado Bueno, Vinicius ha marcado un gol Voy a pasar rápido al resto Porque no nos interesa demasiado Es que ni siquiera Si fuese clasificatorio todavía Pero Es que Ni siquiera es eso Lo estoy dando para cargar la sesión anterior Parece que todos los jugadores Que estaban entrenando Han salido Cosa que nos sorprende Que hayan salido todos De hecho ahora mismo en plantilla No tenemos jugadores Con menos 80 de media No tengo ni un solo jugador Con menos 80 de media Yo estoy flipando Yo creo que esto es la primera vez que pasa Yo creo que esto es La primera vez que pasa Voy a entrenar a Nicolás Ayala Lo hemos visto en el filial Va a tener un potencial de la hostia Vamos a entrenar también A Fabián Torres Que también es el otro Que va a tener un potencial de la hostia De hecho Fabián Torres Con 60 de media ya Debería ir pensando Subirlo al primer equipo ¿Qué edad tiene? No sé qué edad tiene No sé qué edad tiene Pero 18 no debe tener Porque si no lo habría subido ya Bueno, vamos a poner a entrenar a Ayala Vamos a poner a Torres Y vamos a poner otra vez a Ayala Ayala cuando suba 60 Pues igual lo subo también Yo creo que debería subir ya este jugador Es que Bueno, es que no sé Porque es que también tenemos Muchos jugadores ahora mismo en plantilla Es que ahora mismo Torres tampoco es tan necesario Y Ayala tampoco evidentemente Vamos a mantenerlos ahí ¿Vale? Y ya cuando tengan 17 18 años quizá Pues me pienso Me pienso en subirlo No, lo subo Lo subo Porque Fabián Torres tiene 16 Y Ayala tiene 16 Con 16 años De momento se van a quedar ahí Vale Presupuesto por cierto De 1500 millones Porque Llegamos a los 2000 De hecho casi Volvemos a pasar el límite Y En vez de hacer una donación A un club Cosa que no sirve de nada Porque ya lo hemos hecho con el Cádiz Y hemos comprobado Que el Cádiz No ha fichado a nadie En vez de hacer eso Lo que hemos hecho ha sido Darle una prima A uno de nuestros jugadores Y le dimos a Vinicius Una prima de 300 millones Y nada Pues Pues ahí está Vinicius con sus 300 millones ¿No? Que por cierto Fue una negociación dura ¿Eh? No Y lo digo en serio ¿Eh? Le dimos 300 millones de prima Y Y costó renovar a A Vinicius La verdad Un poco Un poco bugueado Un poco bugueado El tema de renovaciones Para variar Vamos al Segundo partido Voy a sacar al 11 suplente Tío Para que los titulares descansen Y los titulares Tenemos bastantes jugadores nuestros Perdemos 2-0 Contra Nueva Zelanda Claro que sí Nueva Zelanda Sí Rogerio Dos meses fuera Vale Me da igual Porque De momento con Brasil No tenemos partidos Clasificatorios de nada Juan Pablo quiere irse ¿Quién eres Juan Pablo? No sé quién eres Tenemos 4 huecos Para subir jugadores No sé si Juan Pablo Va a ser uno de esos jugadores La verdad No lo sé No lo sé Juan Pablo No No te conozco No te conozco Y si no te conozco No es bueno Juan Pablo No, no, no Juan Pablo Juan Pablo Si te quieres ir te vas Yo no te lo voy a subir Yo no te lo voy a subir Porque tienes una media lamentable Y un potencial que tampoco es nada del otro mundo Oye ¿Por qué me mandan ofertas de cesión en equipos tan grandes? Tío Es que no voy a ceder a Branco Ni al Atlético Ni al Bayern Quiero cederlo Pero no a esos equipos Igual que tampoco Quiero cederlo a Bogdan al City Ni al Liverpool Quiero cederlo a un equipo de mitad de tabla donde vaya a jugar Leganés Vale, Leganés Vamos a jugar contra el Leganés Porque visto lo que hay después Tenemos Champions Contra Levantes en casa El Atleti Considero que es el mejor equipo que el Leganés El Barça de nuevo en casa ¿Es jugar contra el Leganés o jugar contra el Rayo? Vamos a jugar contra el Rayo Sí, sí, sí He dicho que iba a jugar contra el Leganés Pues no Voy a jugar contra el Rayo Vale Eh Gabriel Jesús ¿Cómo vas? Gabriel Jesús Para que No lo voy a poner Venga No lo voy a poner Tampoco voy a poner al Skriniar Que está casi recuperado Para el siguiente partido Que será el debut en Champions Jugar a los dos Vale Vamos contra el Leganés Juega Mignanel Y en defensa juega Valerio Vázquez Como delantero centro Vamos a por el partido Ricky Puig Que marca el primer gol Vale Ok Muy bien Vale Empezamos ganando Ricky Puig Que está marcando muchos goles Está siendo un centrocampista goleador De hecho Diría que ahora mismo Es el máximo goleador del equipo Y creo que no me equivoco Vinicius hace el segundo 0-2 Correcto Correcto Pues correcto Muy correcto 0-2 0-2 Tres puntos fuera de casa Y UEFA UEFA Hola UEFA Por favor Por favor En serio tío No tenía ni siquiera La tele silenciada Hola Muy buenas Muy buenas Yo lo siento tener que ponerme Con la cámara y tal Pero es que No sé Culpada a EA Culpada a EA Por hacer estas tonterías De meter una cinemática Que no se puede saltar Y que encima tiene cópito ahí En Youtube En fin Vamos a seguir con los entrenamientos Allá la subo a 59 de media Vale Cerca de 60 Móvil silenciate Cerca de 60 Y en 60 Ya sabéis que cuando subes Cuando un jugador Tiene 60 de media Ya puedes saber el potencial real Cuando estés en primer equipo Titos y fuentes No me suenas Así que no No voy a mirarlo No me suena No me suena Así que ni voy a mirarlo Y no No me ha parecido ver Antes que hubiese Ningún jugador de 18 años Ya sabéis que a los 18 años Se suelen quejar No me ha parecido a mí Ver a ningún jugador De 18 años Así que paso Partido contra el Locomotivo de Moscú Vale Aquí sí va a jugar ya Gabriel Jesús Va a jugar también Escriñar Y vamos a Vamos a por ello Vamos a poner aquí A Valerio en el banquillo Y lo tenemos todo listo Para el partido Contra el Locomotivo de Moscú Tenemos un grupo Que no sé cuál es Locomotivo de Moscú No sé Qué más equipos hay Locomotivo de Moscú Fenerbahce Y Borussia Dortmund A priori un grupo fácil A priori un grupo fácil Vamos Al partido Venga Vamos a este primer partido Claro A ver A priori un grupo fácil Pero ya sabemos Cómo funciona este juego Puede ser un grupo fácil Hasta que No gana ninguno De los tres partidos fuera Gol de Miranchuk De penante Empata Kilian Empata Kilian Vapé Vapé Vamos a ver Empate a uno Empate a uno Necesitamos más Necesitamos más Kilian Bien Bien Pues Kilian hace el segundo Y ya el Locomotivo Se está quieto Ha marcado el penalti Ha molestado Pero hemos conseguido remontar Bien El Dortmund gana cuatro Uno Nosotros ganamos uno Dos Y subamos tres puntos fuera Vale Bastante clave Porque si no sabéis Que podemos entrar en problemas Y no queremos problemas Y menos en fase de grupos Y contra tres equipos Que son claramente inferiores Vale Victoria Vamos contra el Levante Será la siguiente jornada juvenil Finalizar su contrato No sé quién se ha ido Por favor No me digas que se ha ido Ninguno de los dos Que tengo yo aquí Porque ninguno de los dos Me ha dicho nada No No se ha ido ninguno de los dos Vale Tito Cifuentes Tiene ya 61 de media Pero sabéis que Si este jugador se vendiese Yo lo subiría Y lo vendía Pero es que no se vende Eh Así que no No me interesas Y Mira Mira Lo voy a subir ya Porque me estoy viendo venir Que el juego me lo va a quitar Y para que me lo quite el juego Pues paso Y allá también lo voy a subir ya Paso de que el juego me los quite La verdad Voy a subirlos Tienen potencial para destacar Los dos en principio Este todavía Hasta que no tenga 60 de media No lo vamos a saber Y el otro Que número ha cogido El 23 Ha cogido el 23 Y tiene potencial para destacar Vale Esto es lo que queríamos Tiene potencial para destacar Bien Y allá en cuanto suba 60 de media Pues sabremos El potencial real que tiene Bueno Lo bueno es que lo subimos Y lo dejamos ya cedible Y lo podemos ceder ya De cara al mercado de invierno Como a Branco Que ahora recibimos La oferta del Everton El Everton sí Y mira que el Everton Tiene equipazo Igual el Everton no Yo he dicho que sí Muy rápido Igual el Everton No lo cedo tampoco Porque el Everton Tiene un equipo Bastante curioso A ver Calendario Levante Athletic Barça Justo antes de Borussia Dortmund Vamos a ver Dejadme pensar Porque no sé qué No sé qué hacer realmente No tengo muy claro Qué hacer A ver Primero voy a sacar A estos dos jugadores De aquí A Calegati y a Tabó Vamos a poner a Mignanelli A Valerio Vázquez Que vuelven al Al once suplente Y ahora tenemos Levante Athletic Barça Y Borussia Dortmund Creo que O juegan los suplentes Contra el Barça O fuerza a los titulares A que jueguen Contra el Barça Y Dortmund Que es otra opción Nada descartable Sábado Martes El partido De Dortmund Es en casa El partido De Dortmund Es en casa Vamos a forzar A los titulares A jugar Contra el Barça Y Dortmund Así que voy a sacar A los titulares Contra el Levante Porque no tiene sentido Poner a los suplentes Aquí los partidos seguidos Los suplentes Jugará contra el Atleti Fuera Es que al final Los partidos fuera Ya sabéis como son Y lo más probable Es que no ganemos Vamos con los titulares Contra el Levante Aseguramos estos tres puntos Y el equipo Ahora tendrá una semana Hasta el partido del Barça Así que no debería haber Problemas para ganar este Y para ganar al Barça Sinceramente Marca Kylian Mbappé Vinicius El segundo Gabriel Jesús Que ha vuelto a la titularidad Quizá al tercero Pues no Pues el Vinicius El que hace el tercero Pues el Vinicius El que hace el cuarto Madre mía La tricle Vinicius Que partido Uf Vinicius ha Entrado fuerte En la temporada Ha entrado fuerte Vinicius Mbappé Que marca otro 3 de Vinicius 2 de Mbappé Y otro más De Aguar 6 a 0 Al Levante Joder Esta goleada No la suele mover mucho Porque normalmente Contra estos equipos Sacó los suplentes En casa Pero ahora Bueno pues El calendario Esto que saquemos A los titulares Y claro Le caen 6 Que es lo que debería pasar Contra la mayoría De equipos Este nivel Cuatro mensajes Informes No me interesan Juvenil finaliza su contrato No hay ningún Juvenil ahora mismo Que me interese Como para subirlo Tenemos dos espacios Vienen ahora informes De ojeadores nuevos Así que no No me interesa Ahora mismo En este momento No me interesa subir a nadie Porque aquí A enero Solo puedo meter Dos más En el primer equipo Acuerdos Para la cesión De Branco Al Everton Mira He rechazado Bayer y Atlético Porque creo que no va a jugar Creo que el Everton Tampoco va a jugar Aunque sea un equipo De menor entidad Aquí en este modo Está bastante fuerte El Everton De hecho Más seguro Que esté jugando A la Champions Pero bueno Da igual Mira Hay que ceder a este jugador Porque aquí no tiene minutos Tiene a muchos jugadores Por delante Y Y lo mejor es que salga cedido Aunque en el Everton No vaya a tener Demasiados minutos Bueno Atlético Real Madrid Bueno El Everton Que hay que decir Que tiene un muy buen equipo titular Igual no tiene tan buenos suplentes Y Branco puede ser Pues ese tercer central Que aparezca En caso de lesión De sanción O simplemente Para dar descanso A los titulares Gol de Mitzin Gol de Boscaeli Así Rápido 2 a 0 Y adiós Muy buenas Esto podría haber pasado Con los titulares Perfectamente Esto es lo que pasa Fuera de casa La mayoría de las veces Que no eres capaz De ganar No hay nada que decir No tengo ningún comentario Que hacer al respecto Fecha límite De convocatoria Para la selección Ya lo veremos No me interesa En este momento Vamos contra el Barça El equipo Ya está perfectamente Gabriel Jesús Y Escriña Recuperados al 100% Y todos bien de forma Porque no han jugado antes Real Madrid-Barça Clásico en el Bernabéu Tampoco me voy a emocionar demasiado Ya vimos la plantilla del Barça Y es muy inferior a la nuestra Pero Este juego hace cosas raras Y no me extrañaría Ver que el Barça Gana O empata el partido Mbappé Que vuelve a marcar Mbappé Está tope Tío Mbappé Vinicius Enrique Puig Están a tope Los tres Tío De momento Los tres jugadores De la temporada Hasta que aparece Mitchell Pues no Pues es Artur Marca de penalti Artur Pues 2-0 Gol de Artur De penalti Artur ha sido siempre El lanzador de penalti No me suena Que fuese Artur El lanzador de penalti La pasada temporada Pero Supongo que sí Porque Asensio Tampoco Asensio El único que ha salido Del once Ha sido Asensio Asensio Lanzador de penaltis No, no me suena No me suena Dejadme en comentarios Tío ¿Era Artur El lanzador de penalti La pasada temporada? No estoy seguro Como no lo puedo elegir yo Pues es lo que tiene Como no lo elijo yo Y lo elegí al juego Pues no tengo claro Quien es el lanzador Oficial de penaltis Del equipo En fin Partido contra el Dormund Que ha ganado antes Al Fenervache Es en casa Y por supuesto Pues no nos podemos permitir Una derrota Joder Delema Jr Está sancionado Lucas Hernández Y con esto Vamos a por el Borussia Dortmund En casa de Bernabéu Gol de Mbappé Minuto uno Joder Mbappé Está teniendo La temporada De su vida En las diez Temporadas En las nueve Temporadas Y lo que llevamos Esta décima De esta serie Nunca Mbappé Había estado tan fuerte Nunca Mbappé Había estado tan fuerte Como ahora No sé si Si por la experiencia Si por la importancia Que tiene ya en el equipo Porque Asensio Asensio se ha ido ya Y realmente Mbappé Es de los que más tiempo lleva No sé por qué exactamente Pero Mbappé está a tope Mbappé está a tope Ha metido tres Y hemos ganado 4 a 1 al Dormund Que era el mayor rival De este grupo Vale pues Fuera Fuera Estamos prácticamente ya En octavos Bueno no Realmente no Quedan dos partidos fuera Quedan dos partidos fuera No nos vayamos a confiar Informe de Bueno sí Convocatoria de la selección Le echaremos un ojo ahora Informe del filial Y aquí vienen Los primeros jugadores ya A los que habrá que echar un ojo Tenemos oferta por Fabián Torres De cesión del Vale vale El equipo tío El Kaiser Esport El equipo de la Liga Turca Este El Kaiser Esport Branco se va al Everton Y vamos a mirar los informes A ver que nos traen Mira 90 de potencial Este me interesa 94 me interesas 91 92 85 85 lo vamos a dejar por aquí Por si subiese potencial Y los otros dos no Porque Son bastante flojos 72 no me interesas 84 por aquí por si acaso También por si acaso 94 dentro 90 dentro Y 88 88 lo vamos a colar Dentro también Y vamos a ver el último Los de menos de 80 Los he hecho Los que tienen Entre 80 Y 85 Los dejo ahí Por si acaso suben Y los de más de 85 Los filtro por el equipo Es básicamente Los criterios Que estoy siguiendo Este tiene buena medida Pero el potencial No va a dar tan fuerte Así que lo vamos a dejar ahí Vale, listo Vamos al partido Contra el Rayo Vallecano Será lo último Que veamos en el episodio De hoy Y vamos a ver Si acabamos líderes Llevamos 5 victorias En 7 partidos Y no llevamos más Pues por lo que No llevamos más Porque tenemos ahí Un factor casi interesante Aquí los jugadores Convocados a la selección Yo diría que faltan Jugadores aquí Yo creo que faltan Jugadores ahí Pero bueno Oferta por Bogdan del Barça Hola ¿Esois tontos? Tío, lo del Barça Yo no sé si Si están de coña o qué Es que no entiendo No sé si es una broma Yo no lo entiendo Dale Vallecano Vamos al partido Vale Creo que después de esto Viene un parón Pero bueno Vamos a jugar con los suplentes Vale Los titulares han jugado ahora Los suplentes no están teniendo Demasiados minutos Vamos a darle la oportunidad ahora Y poco más Jugaremos con los suplentes Veremos en acción Algún reserva seguramente Caligari puede ser que tenga Sus primeros minutos O no No, es que Caligari No está ni siquiera en el banquillo No, pues igual Igual no tiene minutos Caligari No lo sé Bueno Samber tendrá minutos Ambrosius Bogdan Ekar Ya veremos Caligari de momento No va a tener minutos Caligari es un reserva Que algún día será suplente O titular De este equipo Pero de momento Nada De momento no es nada Estamos aquí en Vallecas Aunque el estadio Oficialmente es Crone Lane Vamos al partido Por nada Ocho si no me equivoco De esta liga Vamos a por una victoria Y a ver si el Depor pierde Que no sé qué hace arriba La verdad Ya había probado Un par de veces antes Y ahora ha entrado Tío Golazo de Cubo Joder Cubo Es muy bueno Es muy ágil Tío Regatea bien Y tiene un gran disparo Segundo gol de Cubo 0-2 Y así nos vamos a ir al descanso ¿No? ¿Pitas o qué? Bueno, cuando quieras Gracias Aquí va la primera parte Nos vamos 0-2 al descanso El rayo Pues un poco Un poco ahí en la madriguera Un poco encerrado Hemos tenido Tiros desde lejos Sobre todo Y Cubo Pues ha enchufado 2 Vamos a ver Si llega el tercero ¿Por qué no? Valerio Vázquez Es un abuso Hablábamos en Cubo Pero Valerio Vázquez Todavía está muy por encima De este jugador He estado a punto De quitar el balón En esta jugada Tres veces No se le he quitado ninguna ¿Casualidad? No lo sé Pero el portero también Se ha comido el tiro Muchas casualidades Ha habido en esta jugada Esta jugada Estaba preparadísima Para que acabas en gol ¿Vale? Imposible Imposible No se podía hacer Absolutamente nada Para parar esta jugada Gol de Rayo 1-3 ¡Uf! ¡Qué jugada! Por favor ¡Qué jugada que vamos a hacer Entre Valerio Vázquez Mitchell Y creo que ha sido El que ha marcado El cuarto gol Corner Valerio Vázquez Gol 1-5 Pues ahí está El gol de Sandberg Después de la jugada Ahí de Mitchell Con los centrocampistas Bogotán Eckhart Y tengo que decir Que el quinto ha sido De la Mignanelli Tío Fíjate tú Si se parecen Que me pensaba Que había sido Valerio Vázquez Pero no Ha sido Mignanelli El que había marcado Antes el quinto gol De cabeza Se ha acabado el partido Ahora vamos 1-6 Al rayo Vaya Que no Hemos pasado Por encima del rayo La verdad Es así Sobre todo La segunda parte La primera parte Nos ha costado más Pero Si habíamos marcado goles Con ese Doblete de cubo Que ha estado espectacular Y me ha encantado Me ha encantado el cubo De verdad Que jugadorazo No había jugado nunca con él Y ya este cubo De 84 de media Supongo que el cubo original Si te pones a jugar Un partido rápido No va a ser tan bueno Pero este de 84 de media Ojo que es Bastante Bastante Habilidoso Sobre todo Nada Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós